Un gordo se disfraza de lavavajillas para apurar los platos. Llevaba seis meses infiltrado en un domicilio ajeno cuando los propietarios del inmueble lo descubrieron abriendo la nevera. La familia no había detectado la presencia de Domínguez porque los platos salían muy limpios. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Se detienen a un feto de ocho meses por dar patadas a su madre. El vándalo se había hecho fuerte en el interior del útero y ha tenido que ser desalojado por médicos antidisturbios. Estaba pegado a la víctima con una especie de cuerda atada al ombligo. Más asuntos. Jesucristo protesta por el uso del Photoshop en las portadas de la revista Razón y Fe. Critica que aparece exageradamente delgado y con los pezones ocultos con ropajes de lujo. Le molesta también que le blanqueen la piel para parecer menos árabe. Y acabamos. Se jubila el último posavasos. La profesión que pasaba de padres a hijos ha desaparecido por el auge de las nuevas tecnologías. Durante la ceremonia de jubilación se le ha regalado el vaso de oro al homenajeado. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben que la actualidad del mañana continúa en elmundotoday.com.